Las de 8 columnas, por, Victoria Mira Lejos, miércoles 30 de agosto del 2017, la jornada, fractura en el pan por el tema del fiscal general. Un tercio de sus senadores apoyaría al procurador Cervantes. La línea que impone Anaya es inaceptable, expresan disidentes. Firme el blanquí azul, en rechazo esa designación. Fernando Herrera. El PRI exige al dirigente panista aclarar su fortuna inexplicable. Ah ah. Llama a la ONU a México a reforzar la lucha contra desapariciones. Si Moreno Valle espió. Que se aplique la ley. Osorio Chon. Excelsior. Solo con los subsidios, viven los más pobres. Las ayudas de gobierno, remesas y donativos representan 37,2% de los ingresos totales que tienen las familias menos favorecidas. Indica la encuesta del Inegi 2016. Estrenan túnel en la Ciudad de México. Ahora gobernadores se rebelan contra Anaya. El Heraldo. Abren distribuidor en Mixcoac. Tratado de libre comercio sí, pero no a cualquier precio. Logra Enrique Peña Nieto. Inversión histórica. 156 mil millones de dólares. Aseguró que en lo que va de su gobierno la inversión extranjera directa registró una cifra histórica. Reforma. Falla en municipios. Plan antiviolencia. Aumentan homicidios. Pese a estrategia federal. Exigen en plena autonomía de la Fiscalía General. La razón. Migrantes afectados por Harvey se arriesgan a morir antes que ser deportados. Con o sin Morena. Solo aceptaré ser candidato a jefe de gobierno. Monreal. Asegura que hay crisis por opacidad en encuesta. El Universal. Osorio. Dice. Que Anaya explique. En lugar de buscar culpables. La declaración de guerra al PRI. Por parte del líder de acción nacional confronta a senadores. Van contra agencias que eluden tenencia. Milenio. Sin tratado de libre comercio. Riesgo para la mitad de exportaciones. Ricardo Monreal. Voy a ser candidato. Fractura. Lo que viene. Demanda otra encuesta. 44 consejeros de Morena firman carta de apoyo al delegado en Cuauhtémoc. Nuestra Voz Radio. A pesar del aumento de violencia de género en Tlaxcala, el gobierno federal no decreta la alerta. Según datos de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2011 y 2016, en Tlaxcala, incrementa el 531% en la violencia contra las mujeres en las escuelas y otro aumento del 14% en violencia comunitaria, así como el 5-8% en violencia laboral. Las organizaciones de la sociedad civil de Tlaxcala, denuncian en un comunicado estos hechos. Recordemos, que la trata de personas en el estado de Tlaxcala, es un grave problema también el acuerdo azucarero nos da en toda la madre, en el tratado de libre comercio. Con el acuerdo, se somete a los azucareros mexicanos a bajar la calidad de su azúcar para complacer a las refinerías gringas. El gobierno mexicano, como siempre, sólo ve por los intereses de la industria refresquera en lugar de buscar el beneficio económico del país. El acuerdo azucarero, es inconstitucional, beneficia a las grandes empresas productoras de jarabe de maíz de alta fructuosa, a los refinadores gringos y a las refresqueras que se benefician con la importación de ese producto gringo. Con los últimos gobiernos, Fox, Calderón y Peña. Hemos visto, como claramente es comprobable el contubernio entre gobiernos y empresas de alimentos y bebidas. No se exige el etiquetado en los refrescos que se indique el contenido de jarabe de maíz de alta fructuosa y puede tener mayores daños a la salud. Pero en Estados Unidos sí es obligatoria esta mención.